Muy contenta, muy agradecida a la Lotería del Chubú y también por la acción social que hace y muy agradecida. ¿Es la primera vez que gana algo? Primera vez que gano el Televingo. ¿Siempre es de comprar? Todo el tiempo, comprando así, comprando con compañeros de trabajo, siempre. Pero primera vez que salgo con un premio así. ¿Y lo estaba viendo? No, me enteré después porque justo salía del trabajo y mi sobrino lo empezó a marcar y no podíamos creer y vinimos recién el 2 de enero a ver lo del premio. ¿Es vecina aquí de Esquel? Sí, vecina de... ¿El lugar de trabajo cuál es, señora? De Mini Hogares Esquel. Bien. Allí comparte entonces la compra de cada cartón cuando lo compra con compañeros de trabajo. Claro, ese sí. Y este lo compré ahí sola, que lo eligió mi sobrino. Bien. Algo le toca al sobrino entonces, ¿no? Sí. Algo sí. Y comparto con familia. Excelente. Bueno, gracias. Vos en tu caso también, ¿no? Sí, lo compré solo y bueno, lo compré con fuego al Televingo una vez al año, siempre otro ordinario fin de año y muy contento de haberlo ganado porque es un premio importante, no es poca cosa lo que hemos ganado. Y invertir la capital futuro, que es lo que necesito para una casa o una vivienda, para mí y para mis hijos también. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue el momento? ¿Seguiste el...? Eh, lo estaba jugando en casa solo. Estaba jugando en casa solo y... ¿Cuándo faltaba uno? Me faltaban, iban para los hijos, no, 42, faltaban como 7 números, me faltaban y pegué 5 seguidos. Después uno más, otro que no salió y el último, sí, 33, se fue el ganador. Salía afuera a festejar los gritos con el vecino, estaba solo y me enteró... ¿Se enteró todo el barrio? Eh, me enteré con el vecino también, que era compartido entre tres y que también estoy contento que hayan ganado otros participantes también. Perfecto. ¿Vecino de aquí de Esquel? Sí, soy de Trelego hace 13 años que estoy viviendo acá en Esquel. Bueno, ¿a qué nos dedicamos? El distribuidor de Amsilla, los carteros.